Mira, ya tengo saturado el lugar de ambulancia, lo que necesito son espacios en los hospitales. Tengo distintos, demasiados heridos. Ya mis hospitales cercanos están saturados, ya estamos viendo la posibilidad de mandarlos a hospitales privados o de gobierno, porque está muy, muy intensa la situación, muchos lesionados. Está muy grave la emergencia, está fuera de control y está pidiendo el apoyo de dos helicópteros para trasladar ocho quemados del IMSS de Tula a los Malverdes. Si alguien tiene contacto con Conores, favor de avisar, urge trasladar ocho quemados del IMSS de Tula a los Malverdes. La emergencia está fuera de control. Ahí está 92, convoy de unidades de APAN, Ciudad Según, Pachuca y demás delegaciones del estado avanzando a Tragolipan. Reportan como inicial 150, 150, desconocemos si 14 o 36, pero avanzando sobre el arco norte.